En una transmisión vía streaming desde sus redes sociales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que aceptó la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda. Él no está conforme con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años, pero como se están llevando a cabo estos cambios, pues se cimbra, rechina y hay a veces la incomprensión o dudas, titubeos, incluso al interior del mismo gobierno, del mismo equipo. Tenemos que acabar con la corrupción, tenemos que acabar con la impunidad, tenemos que hacer valer la austeridad republicana, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y anunció la designación de Arturo Herrera, antes subsecretario, como nuevo titular de la dependencia. Arturo Herrera es economista, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, con maestría en el Colegio de México y estudios de doctorado en la Universidad de Nueva York. Es un agente sensible, tu familia viene del movimiento social, es un funcionario público, un servidor público, vamos a decir, con dimensión social. Y por eso tomé la decisión de nombrarlo, ya él venía desempeñando el cargo de subsecretario de Hacienda. Es un relevo que estamos llevando a cabo para continuar adelante y para que la economía esté siempre al servicio de los ciudadanos, al servicio del pueblo y al servicio en especial, de manera preferencial, de la gente humilde, de la gente pobre. Y Arturo Herrera, pues es el que va a hacerse cargo de la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo ves, Arturo? No, muchísimas gracias. Acepto con mucha ilusión esta responsabilidad, una gran responsabilidad. Nuestro país es un país con grandes cosas, pero también con carencias y con contrastes. Y es justamente en el área de las desigualdades donde tenemos que trabajar y asegurarnos que la Secretaría de Hacienda esté enfocada en esos asuntos. Pues te agradezco mucho que aceptes esta encomienda, este encargo, no solo cargo. Y estoy seguro que vamos a continuar haciendo las cosas bien, como vamos hasta ahora. Y hacia adelante, que tengamos más crecimiento económico para que haya más empleos y haya más bienestar. Para eso estamos trabajando. Muchas gracias.